¿Qué se siente ganar tu primer partido en el Main Draw de la Argentina Open? Nada, increíble, una alegría enorme. Obviamente, como toda mi carrera sufriendo, era raro que termine 6-1, 6-3, porque mi vida fue siendo así, así que estoy muy feliz. Tengo casi 30 años y, bueno, la verdad que le metí duro para que llegue en estos momentos. El año pasado lo tuve en esta cancha con la Copa Davis, hoy me toca en la Argentina Open, así que vamos por más el miércoles. Contanos ese punto que levantó a toda la tribuna, que parecías Dustin Brown. En mi vida me tiré ni siquiera en un entrenamiento. La vi, la sentí, pero no pude festejar mucho primero porque estaba agitado y después porque caí sobre la mano y me asusté, así que ahora voy a ver la repetición y la voy a subir a la vista en la realidad. Más allá de eso, ¿cómo te sentiste en el partido, en el nivel? ¿Tú altibajos el partido? Sí, esto me va a dar mucha confianza arrancando el año, ganando mi primer partido, así que seguramente vaya mejorando, me la vaya creyendo más, vaya pensando de una vez por todas que no tengo nada, una secuela de COVID, y bueno, a meterle. ¿Con qué jugador de River compararías tu punto de hoy? ¿A qué lujo te hizo acordar? No sé, un lujo, ¿no? No sé si es un lujo o garra porque la verdad que dejé la vida en ese punto, pero nada, la verdad que estoy muy feliz que hoy vino Javi Minola, que es un gran referente total en el bandel de River. Me motivó mucho que esté él, igual que obviamente que todos mis amigos, que mi familia, pero soy fanático de River y tenernos ahí Minola arriba en la toalla, grosso. Fuiste a la cancha ayer, ¿no? Sí, fui a la cancha. Vamos a hacer a todos los tenistas en Charlie. Gracias, Fede. Vamos. Gracias, Fede.